Yo no te dejaré hasta que termine de darte todo lo que yo te he prometido, y allanaré el camino delante de ti, y derribaré el gigante delante de ti. Voy a abrir puerta, voy a abrir puerta, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Y lo que tú no pudiste lograr solo, yo lo haré por ti. Sí, ellos pensaron, los que te dejaron, que Dios también te iba a dejar. Ellos pensaron que el Señor te iba a dejar solo, y por eso muchos te han dejado solo. Ellos no entienden tu visión, ellos no saben lo que tú vales para Dios. Ellos no saben el nivel de amor que Dios a ti te tiene. Ellos te dejaron solo, se apaltaron. En el camino pensaron que tú no ibas a llegar. Fue lo que pasó con Agar. Agar e Ismael se vieron en un desierto, dice la Biblia. Allí se le había terminado todo, el pan, el agua. Y dice que Agar, la madre de Ismael, lloraba con su hijo porque se le había acabado el alimento. Y eso es lo que está pasando hoy en día en tu vida. Hay muchas personas que te dejaron y como se te acabó todo, como ya no tienes quizás para darle a ellos, como ya no tienes para ellos seguir absorbiendote a ti. Ellos te dejaron porque dijeron ya no vas a prosperar, ya no vas a ser bendecido, ya no vas a tener más. Y es lo que muchos pensaron al dejarte solo. Pero la Biblia dice que aunque se le acabó el pan y se le acabó el agua, había una palabra de promesa en Agar e Ismael. Ellos solamente vieron lo que tú tenías. Ellos solamente vieron lo que Dios te había dado en ese momento. Pero ellos no saben que ya Dios te tiene en la mira para bendecirte de nuevo, para entregarte tu familia, para prosperar tu camino, para darte pan y agua de nuevo y hacerte un experto aún en el desierto donde tú estás. Para que otros puedan recibir la salvación, puedan recibir la palabra de Dios a través de lo que el mismo Dios hará en tu vida y a través de lo que Dios te dará. Porque quiero que entiendas que lo que Dios te dará es muy grande. Y aunque tú no lo veas con tus ojos ahora mismo, el Señor va a hacer algo grande contigo, algo maravilloso y algo grande, tan grande, tan maravilloso que lo que se fueron. Porque un día vieron escasez, te traicionaron, te dieron la espalda, quisieron hacerte daño, hirieron tu corazón, te trataron al menos, te trataron al poco. Aleluya, gloria al Señor. Te dejaron solo, te abandonaron, pero Dios estuvo contigo. Ellos tendrán que ver que Dios fue fiel y cumplió su palabra en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida, en tu hogar. Él te sanará, Él te levantará, Él te va a usar, Él te va a bendecir con la bendición del cielo. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 28, 15, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te prometí. El único que no se va de tu vida es Dios. El único que nunca se irá se llama Dios. Tus padres se pueden ir, tus hermanos se pueden ir, tus supuestos amigos también se irán. Esos son los primeros que se van ahí. Los que un día te dijeron, tú eres mi hermano, tú eres mi amiga. Y el día que te van a ver en necesidad, te van a dar la espalda. El día que te ven en el proceso, el día que te ven cuando más tú no necesitas a ellos, ellos no te necesitan a ti y te van a soltar. Pero Dios te dice, el hombre te va a soltar, pero yo no te voy a soltar. Porque voy a bendecirte y es lo que he prometido, te dice el Señor. Recibe esta palabra profética en el nombre de Jesús. Satanás no quería que tú escucharas este mensaje. Entiéndalo, Satanás no quiere que los hijos de Dios escuchen la palabra que Dios tiene para ellos. Y es que tú eres alguien que Dios prosperará, que Dios bendecirá, que Dios sanará, que Dios le entregará a su familia. Porque es una promesa de Dios hacerlo. A Agar se le había terminado el pan, se le había terminado el agua y escrito está. Sarai, quien la había echado de su casa, que era la mujer de Abraham. Y que Abraham le había permitido a Agar darle un hijo a Abraham, porque Abraham se estaba quejando, porque no tenía con quién dejarle su descendencia. Y dice la Biblia que fue bien de parte del Señor ver que Sarai le permita a Agar darle un hijo por heredad a Abraham. Y dice que cuando ya Sarai, Dios le había cumplido su promesa también y le dio su hijo llamado Ismael, se encontró grande de que ya la Sarai y su hijo Ismael, que ya le había permitido tener a su esposo Abraham, tuvieran en su casa, lo echó fuera. Y dice que Abraham se entristeció, pero fue bien de parte de Dios ver que Sarai había echado Agar de su casa. O sea, algo Dios va a hacer. Dios que ha permitido ese proceso es porque algo Dios hará. Dios permitió que Sarai echara a Agar de su casa, porque más adelante Dios le iba a recordar a Agar que Dios le había prometido darle una descendencia de su hijo Ismael. Y que no importa por el desierto que estuviera pasando, Dios allí lo bendeciría a ellos y es lo que Dios hará contigo. Dios a ti te dio una promesa, no importa cuánto se hayan alejado, no importa cuánto se hayan ido, no importa cuánto te han dejado solo. El Señor dice, no te soltaré hasta que no termine de darte todo, hasta que no termine de bendecirte a todas, hasta que no termine de levantarte como yo quiero, hasta que no termine de darte todo lo que yo te he prometido. Te dice el Señor, no te dejaré, porque el Señor no miente. El Señor no es hijo de hombre para mentir. Dios no falla. El Señor sabe al tiempo que tiene que hacerlo y Él lo hará, aunque todos se hayan ido. Dios dice que la Biblia, aleluya, que Sarai echó a Agar de su casa, porque a veces nos acomodamos mucho, nos acomodamos tanto que nos olvidamos de lo que Dios a nosotros nos dijo. Amamos tanto a esas personas que no hacen daño, que pensamos que Dios no va a cumplir y llega el momento donde Dios tiene que quitarlo de tu vera. Tiene que llevárselo, tiene que ponerle a ellos en su corazón que te apalten, que te dejen, que te traicionen. Sí, a veces eso viene de parte de Dios para que tú te quedes solo, porque Dios te dice, es solo que te quiero y solo te voy a bendecir. Es solo que te quiero en el proceso, allí en el lugar que te llevaré, allí es que quiero hablar contigo. A veces Dios tendrá que llevarte al desierto, tendrá que llevarte un momento de soledad para Él comunicarse contigo. Dice la palabra del Señor que Jehová habló con Jeremías y le dijo, ve a la casa del alfarero, solo porque allí es que hablaré contigo. Eva Sanda. El Señor a veces permite el proceso de soledad, permite el proceso de fracaso, permite el proceso de que el negocio se vaya abajo. Escucha bien que contigo que estoy hablando de parte de Jehová. Dios te dé esta palabra a ti ahora porque te ama y te dice, ahí en la soledad te voy a bendecir. Ahí en el momento difícil, en el momento difícil te voy a bendecir. En el momento del desierto, donde no hay agua, donde no hay pan, donde no hay aceite, donde no hay harina, allí donde la nevera está vacía, donde no hay empleo, donde no hay trabajo, donde las puertas están cerradas, en medio de la enfermedad, yo te voy a honrar, te voy a bendecir. Dice la Biblia, aleluya, que Agar lloró en el desierto de Belseba y su hijo Ismael. Y dice que fue tan grande el dolor y el proceso, la sequía, el hambre, que ella dejó a su niño debajo de un almud y lo dejó allí y se fue a un tiro de piedra porque los llantos del niño la martirizaban a ella y ella lo dejó allá y ella comenzó a llorar porque ella sabía por lo que estaba pasando. Pero se le había olvidado que estando en el palacio, ella donde Abraham y Andesaray, Jehová le había prometido a Abraham y de Haré una nación de Ismael. A ella se le olvidó eso, porque a veces en el proceso se nos olvida que Dios ha dicho que nos va a bendecir. El proceso a veces nos hace olvidar que el Señor fue quien nos habló cuando dijo, llegará el momento de sequía y en el momento de sequía llegará el momento donde te voy a bendecir, donde te voy a honrar, donde mi mano poderosa te levantará y le hará entender a los que te traicionaron, a los que te dejaron, a los que te dieron la espalda que yo soy Jehová, que yo cumpliré, que yo no miento, que yo te levantaré, que yo voy a bendecir tu casa, voy a bendecir tu matrimonio, voy a bendecir tu hogar. Como Dios hizo con Haré e Ismael, también Dios lo hará contigo. Dice la Biblia que Jehová escuchó el clamor, escuchó los llantos, escuchó el lloro, los gritos, el lamento de Haré y de su hijo Ismael, estando en el desierto de Belseba, llorando porque no tenían que comer ni que beber. Al niño que Dios le había hecho la promesa. A ti Dios te hizo una promesa y Dios sabe por el desierto que tú estás atravesando y él también sabe en el momento que te proveerá para que tú te levantes de ahí, para levantarte, para ponerte a brillar, para exhibirte. A veces el Señor te enseña que no tú el que está contigo es contigo que está, que no es tú el que te abraza, te quiere, que no es tú el que te dice te amo, en verdad te ama. A veces son gente falsa que Dios tendrá que quitarla, que a veces Dios te llevará al desierto para ver si es verdad que están contigo. Y allí él te mostrará cuáles son los que están y cuáles son los que no están y cuáles son con los que tú tienes que quedarte. Escuche la palabra de Dios ahora en el nombre de Jesús. Usted quería que Dios le hablara, escuche lo que Dios te dice. Lo que te dejaron solo, ellos tendrán que ver cómo te voy a bendecir en tu desierto. Y dice la Biblia que Jehová escuchó el llanto de Agar y del niño Ismael. Y envió un ángel con una palabra profética. Y le dijo Agar, levántate, toma el niño. Bebe, come, dice que una fuente de agua apareció y le dio de comer y le dio de beber. Y aparte de eso le dijo, recuerda que Jehová a ti te dijo que haría una nación de Ismael tu hijo. Así que come y bebe, manita, come y bebe, papacito, porque el largo camino te resta. He permitido el proceso para quitar de tu vera a la gente chichiguachi, la gente viralata, la gente que de verdad tú no tienes que estar con ellos. La gente que solamente te hacía daño, la gente que consumía lo que yo te daba. El Señor te lo quitó de la vera. Ellos te dejaron solo, pero fue Dios que te lo quitó de la vera. Para hoy mostrarte y demostrarte su amor. Bendecirte, levantarte y honrarte y para que tú aprendas a caminar solo. Que solamente esté con la gente reprobada por Dios. Que el Señor te haya enseñado que verdad son puros. Y cuando el ángel le dio esta palabra, le dijo, come y bebe y el largo camino te resta. Dice la palabra del Señor que Dios le hizo esperto a Ismael y Agar en el desierto. Así que déjame hacer una oración por ti. El Señor no te dejará hasta que haya terminado de darte todo lo que te ha prometido. El Señor no te dejará hasta que haya de dar, hasta que termine de darte todo lo que te ha prometido. Voy a hacer una oración profética por ti en esta hora. Pero por favor, déjame orar ahora mismo por ti. Antes bien comenta, Señor, no me sueltes. No me sueltes, Señor. Bendíceme como has prometido. Coméntelo aquí. Aumente la fe de alguien. Señor, no me sueltes. Bendice a tu Hijo que tú amas, que tú me has llamado. Dígaselo. Señor, no me sueltes. No me sueltes. Bendíceme conforme a tu voluntad. Padre, yo sé que tú estás conmigo. Dígaselo. Yo sé que tú estás conmigo. Tú no me has dejado solo. Yo lo sé, Señor. Tome el dominio y el control en mi vida en esta hora. Dígale, Dios mío, no me sueltes. Bendice mi familia. Bendice mi casa. Aunque todos me hayan dejado, yo sé que tú estás conmigo. El salmista dijo, aunque padre y madre me haya dejado, Jehová me recogerá con todo. Porque eso es lo que Dios sabe hacer. Escríbalo. Señor, yo sé que tú me bendecirás. Escríbalo. Yo sé que tú estás conmigo. Que muchos me han dejado, pero tú estás conmigo. Que muchos me han abandonado, pero tú estás conmigo. Que muchos me han dado la espalda, me han traicionado, pero tú estás conmigo. Voy a orar en esta hora, pero te pido en el nombre de Jesús que comparta esta palabra profética que Dios te ha dado a través de mi boca. Y que no te avergüences del evangelio, porque yo no me avergüenzo del evangelio y te predico esta palabra profética para tu vida que Dios te ha enviado. Ahora, por favor, compártelo en el nombre de Jesús. Compártelo en tu Facebook, en tu muro de Facebook. Compártelo en el WhatsApp. Copia el link y llévalo al WhatsApp y compártelo. O en los grupos de WhatsApp. Ayúdame a predicar el evangelio. A lo mejor hay alguien que tú lo vas a compartir en Facebook y está postrado en cama. No puede congregarse o le queda lejos la iglesia y no tiene con qué pagar un bus o un metro. Y tú le vas a compartir la palabra en tu Facebook y esa persona recibirá el mensaje en el nombre de Jesús, yo lo creo. Mira, de antemano le pido a Dios que bendiga tu vida por tú compartir este mensaje que Dios te ha dado. Y que tú eres de la persona como yo que no comen sola, que comparten. Que así como Dios te ha bendecido, también puede bendecir otro corazón. Hay alguien que lo compartió sin conocerte y dijo déjame compartir este mensaje que Dios me ha hablado. Así crees que Dios también hablará otra vida. Y compártelo en tu Facebook o en tu estado o en los grupos de Facebook. Que el Señor te bendiga. La Biblia dice en Génesis 28.15 Porque Jehová no te dejará hasta que termine de darte y de bendecirte. De darte todo lo que te ha prometido. Recíbelo. Voy a orar. Señor, te pido por esa persona divina. Que tú amas ese guerrero, esa guerrera que tú amas. Que tú has prometido, Señor, darle. Y que tú le has quitado de su ver a toda la gente mala. Que no es de bendición ni que será de bendición. Te pido que tú pases tu mano sanadora. Que tú termines tu obra bendita en esa vida. Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, manifiéstate. Glorifícate, llévate lo que no te agrada, Señor, de esa vida. Y sigue trabajando a un milagro. Si está enfermo, sánale. Restáurale, Señor. Libértale. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. Toma el dominio y el control. Toma el dominio y el control, papá Dios. Sánale si está enfermo, Padre. Por el poder de tu palabra. Pero haz tu voluntad. Hazle entender que tú estás con esa persona. Señor, yo sé que tú lo has llamado con propósito. Que tú lo vas a usar a esa persona. Dios te ama. Y Dios no te soltará hasta que termine de bendecirte. Recibe la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y comparte el mensaje. Soy tu hermano Stanley Medina. Aquí está mi número. Para mandarte el mensaje. Para mandarte las oraciones. Para invitación. Recuerde que este ministerio no le cobra un peso a nadie. Y hay ministerios. Hay mucha gente falsa que se hacen pasar por este ministerio para pedir. Yo no tengo orfanato. Ni tengo calcrea. Si usted quiere bendecir el ministerio. Escríbame ahí o llámeme. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Comparte la palabra. Soy tu hermano evangelista del Señor. Desde República Dominicana a la Romana. Con una palabra diario en este ministerio como esta. Así que manténgase activo. Dele me gusta a la página. Dele. Suscríbase como colaborador. Y apoye este ministerio al 100. Que el Señor te bendiga. Y que el Señor te guarde. Tú eres alguien que Dios va a hacer brillar delante de aquellos que te dejaron solo. Créelo. En el nombre de Jesús. Esta palabra. Y recibelo. Por el poder de Dios. Compártelo por favor. Comparte esta predica. Será de bendición a una vida. Que el Señor te bendiga. Y chalón. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.